¡Hola familia! Bienvenidos a Fergie Vlogs Boliviano para el mundo en Recuerdos de Oruro, la ciudad del folclore boliviano. ¡1, 2, 3, 4! ¡Bienvenidos a Fergie Vlogs! ¡Dale like a este video! ¡Suscríbete para más videos de entrevistas, comida y cultura! ¡Toca la campanita para que te lleguen notificaciones! Hoy es un video para recordar, Oruro, no sabes cuánto te amo, porque tengo muchos amigos allá y quería hacer el reencuentro, reencuentro de amigos de hace años, hace 4, 4 años tal vez, sí, mucho tiempo. Y si se dio el reencuentro, Weruquesa, Kevinifer y Kaplex, los youtubers de Oruro, los más conocidos, bueno, encantado, fascinado de volverlos a ver de mucho tiempo, después de que me iba al cuartel, no sabían de mi existencia. Hasta que ya volví, me reencontré con ellos. Ustedes mismos sean testigos de este encuentro tan épico en Oruro, disfruten el video. Está la placita, mira qué bonita, no, no, eso no es la plaza principal, es que se llama la plaza, ¿qué plaza es? Ay, no sabe, no sabe, pero es una plaza muy bonita, muy pequeña, muy natural, muy bella. Ahora vamos a ir a la plaza principal, donde nos está esperando nuestro amigo Weruqueso, el Weruqueso, que le gusta el queso, no, mentira, no le gusta el queso. Hace tiempo no lo veo al bro, ya es más de dos años que no veo al Weruquesa, grabamos videos juntos y todo. Así que es, va a ser muy bonito reencontrarme con él. Familia, nos estamos sentando en la plaza principal porque nos cansamos también, somos seres humanos y nos cansamos. Mientras que esperamos al Weruqueso, estamos haciendo live en TikTok y me retan, ¿no? Ha venido mi seguidora con su guagua y me dice, cargala hermano, tienes que practicarte. Y ahora de, yo no me cuezo, jamás me voy a cuecer. Y aquí tenemos a la guagua, y aquí tenemos a la mamá, tenemos la autorización de la madre, la traigan a la bendición. Oye, no da miedo hermano, mucho compromiso, ya. Oye, no, es pequeñito, ¿no? ¿Cuántos meses es? No, grandes, tres meses. ¿Le va a ser la entrega oficial? ¿Dónde, acá? ¿Esta ahí está donde? ¿A ver, no, 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 no. Me siento rara, verás, ve. ¿Qué quiere decir? Vamos a bailar algo. La buena gaza en Marur. Está durmiendo porque le estoy bailando, reconocido nomás, ya voy a reconocer, lo reconoceré, lo voy a reconocer, ya me está gustando el negocio, el negocio socio, estábamos comiendo hermano, y llegó el Guaruquesa, mira ya llega Oruru hermano, por fin, ya siento olor a carnaval, llegas hermano, Guaricita, saliendo, una vez Guaricita le vamos a meter, sigo comiendo perdón, pero estamos documentando todo, regreso a Oruru, oye Fergie me decía hace unas cuantas horas, ya estoy en la terminal, pero no ha sido un dilema llegar porque me he subido a un bus tortuga, un alteño seguro, pero ya vamos a disfrutar, un rato ya nos aplique macho, también vamos a meter unas, gracias hermano, le vamos a pasar bomba, mañana la joder man, acaba de unirse el Kevinífero, hola que tal la gente de todos, hola 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 hola, mira oye, hace tiempo que no, cuántas veces que no nos vemos, casi dos años, dos años, me ido al cuartel, y estoy volviendo a ver a mis amigos de YouTube, hermano, con los que he empezado a crecer en YouTube, algo fantástico, la melancolía está, amerite unas cuantas chelas, creo, también me vino a visitar la yerita, mira, acá está la yerita, gana esta lloviendo, te quería preguntar esto, ¿que tal aururo esta hora? super mandito, me gusta super ¿Qué te pasa? Si tú nos quieres llevar, ¿quién nos quiere? ¿Quién es el guía? El guía, ¿verdad? Él es el guía, él nos quiere llevar, cuidado. Y justo una calavera ahí. ¿Así siempre son de naruro? Los youtubers somos así, medio locos a veces los youtubers, así somos. Se nota. Él hace videos paranormales, imagínate, está más loco. Está más loco, es naturales. Ya, vamos a ir a un lugar cool que no puedo mostrarles, pero estamos yendo de guía con cabinífero y con Valeria. Porque la Valeria hace valer. Ya, chao. Ya, chao. Ya, chao. Familia, estoy en el Mercado Cantuta. Ayer nos fuimos a otro lugar y ya no pude documentar nada, me da miedo sacar la cámara. Ahora me tengo que encontrar con alguien, ya, con alguien importante en YouTube. Ustedes lo conocen, es muy reconocido a nivel nacional e internacional. Este bro es un capo, es un capo de capos. Creo que ya está viniendo. Increíble, mágico, bonito. Después de dos años me ido al cuartel, he regresado y volverlos a ver así lo mágico. Ahora vamos a ir a comer un poco de lo que es comida tradicional de Oruro. Este, este brother nos va a llevar a comer porque él conoce bastante. Vamos a buscarle y a ver qué se arma. Bro, dear. No sé dónde está. Un minuto y 37 segundos más tarde. Acá está el caplito. ¿Qué tal? Mira, ya le está metiendo ese charque. Como debe ser, hermano. No me resisto a probar. Al orureño. ¿Qué, qué, qué platito es eso? Este es un chitarrón de llama. Con pisara. A ver, a ver, a ver. ¿Unito me da? No sé, ¿a qué hay que pedir? ¿Me das uno? ¿Uno más? Con pisara. Ay, no, hermano. Qué alegría verte. ¿Tiempo, no? ¿Qué platito estamos haciendo? ¿Dos años? Me fue al cuartel, pues. Ah. ¿Ya saliste todo? Sí, ya salí. ¿Llama dices sí? Sí, sí, papita. A la madre, mira. Les presento... ¿Qué se llama este plato, me dijiste? El plato, ¿cómo se llama? Chicharrón de llama. Chicharrón de llama. Chicharrón de llama. Consta de llama. Consta de llama. Quinoa. Su papita. ¿Y cómo debe ser? La yajua. Porque Yajuita TV, tienes que ver. Ay, mira, qué del... Ay, no, qué delicia. Vamos a probar, vamos a degustar. El caplec ya le ha metido nitro, te diga. No sé si voy a decir. Yo como rato. A lo mejor me lo pongo. O me pido otro más, no sé. A la madre. Es muy rico este. Para que vean, así nos tratamos los bolivianos. Los orureños, porque oruro es bonito, hermoso. Ahora sí vamos a degustar este platito, pero qué delicioso. Oye, no, es que el olor mismo es como que te hace querer más, te hace desear. Así que vamos a probar la carne de llama. Ay, su sabor intenso. Sí. Y la yajua pica. Lo he hecho con rabia. Obvio, obvio. Así tiene que ser, hermano. Ay, no. Está delicioso, hermano. Felicidades, está muy rico. Vengan, está en el... Está ubicado en el Mercado Cantuta. Mercado Campesino Cantuta. Sí. Nos encontramos en un día de feria. Es agradable. Sí, día viernes de feria. Viernes de feria. Muy delicioso, recomendable. Aprovechito. Listo. Acá es el lugar, ya terminamos de comer, ya nos estamos yendo ya. Vamos a ir a pasear un rato por acá, por el mercado. ¿Dónde vamos a ir ahorita, Cap? Podemos ir a dar una vuelta donde vienen algunas cositas interesantes en esta feria. A ver, ya. Jalo. No es peligroso, ¿no? No es peligroso. Ya, para nada. Mira, acá hay zapatos. ¿A cuántito está? A ver. Ay, de todo. Esos son semi, ¿no? Están semi nuevos, sí. Para mí son pequeños. Son 3.50. ¿A cuánto sale esta? A 2.80. 2.80. ¿Cuánto hay? 2.80. 2.80. Acá todo es semi usado, ¿no? Sí, hay de todo. Puedes encontrar usados, semi nuevos, nuevos. Hay que saber buscar. Aquí encuentras de todo, la verdad. Sí, me han comentado si es barato. Dicen que hay ropa desde un boliviano. ¿Es verdad? Sí, sí. Oiga, oiga. Allá, al fondo. Ven, hay ropa desde un boliviano, 2.3. Oye, qué locas. Oye, eso no sabía. En el alto está ya subido a los precios y en el alto. Hay buena ropa acá. Vamos a seguir buscando con el caplito. Si quieres la buena música, hermano, acá tienes micrófono, parlantito. Mira, pianitos. Esto me desacuerdo a la feria 16 de julio. Es muy parecida. Muy parecida, mira. Es más pequeña, pero en sí es lo mismo. Orurito de mi corazón. ¿Quién pensaba llegar acá? Todo se transformó. ¿Cuánto está? 15. Aquí se vio una pistola de juguete. Es un juguetito. Una espía, creo que es. Has tirado a nuestro amor por la ventana. Y me río, me río, me río, me río. Pasos prohibidos. Un dato muy importante que también nos contaba aquí nuestro amigo Caplito, nuestro amigo Caplex. Es que dice que esta feria se abre a las 3 de la mañana. Y a las 3 de la mañana se vende esto como pan caliente, algunas cosas. Y las vendedoras, o sea, las señoras que venden en el día, lo compran y lo revenden en el día. Esto quiero, mira. Es inalámbrica esta. ¿Es chicha? Creo que sí. ¿Sabe qué significa? ¿Machay? ¿Qué cosas es eso? ¿Qué cosas es eso? Ah, ya. Gracias. Un dato para todos ustedes. ¿Y machay? ¿Qué es eso? En quechua. 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 Yo no sé hablar quechua. Un poquito de Mara. Mi abuelita me enseñaba. Pero quechua no. Bueno, llegamos a un lugar. Al hotel de mi amigo Bengi Prisma. Donde se va a prender esto. Por esto hacía la causa de que he venido a Oruro y casi me voy a La Paz sin vivir esta experiencia. Ya nos despedimos este video. Nos despedimos con el Caplex. Y el otro video va a empezar con el Caplex. Porque el Caplex va a ir a esa fiesta. Así que es un evento muy grande a nivel nacional e internacional. Yo estoy viendo por Nico Ramos, bro. Ah, tu crush. Mi crush. Mi crush. Mi crush. Ah, mira, ¿qué es esa? La 360. La 360, mira. La 360, Insta. Ah, ¿esa es la? ¿Cuál? ¿DJI? No. La X2, la Insta. Esa es GoPro, ¿no? No, esta es Insta. Insta 360 One X. Sí. Con esa, a ver, va a dar unas cositas rimacanas ahí. Oye, qué buenísimo. Sí, vamos a ver hoy día en la fiesta. Es que yo les digo, el Bengi maneja equipos gigantes abismales. Yo ya lo había comentado ya, Caplex. Sí. Y quedábamos en hacer algo, ¿no? Claro. Que coordinar con Bengi y también hacer algo como un videoclip. Y me dije, eso, yo te he dicho. Yo te he dicho. Yo te he dicho. A ver, mostrarnos esto. Mostrarnos esto. Está pesado, hermano. Mira qué es esto. Es un lente increíble. Pero esto es para fotografía, ¿verdad? Otra vida. Otra vida. Oye, loco esto. ¿Cómo? ¿Cómo te aguanta esto? ¿De qué cámara es lente? Para Nikon. Con Nikon. O sea, ¿le entra acá? Sí, sí. A la madre. El Caplex. No todos los días, ¿verdad? No, sabes que no todos los días ves una lente Nikon original color blanco. Ah, color blanco. Porque en las Nikon, todas sus lentes son color negro, por lo general. Wow. Pero mira, está... Ya qué monstruo, vieja. Está volando la mente el Caplex. No, estoy flipando. Está flipando, como diría Luisito Comunica. Ahora sí, nos despedimos de este video. Vayan a seguir a Caplex también. A todos nuestros amigos youtubers que los he encontrado en Oruro. Muchas gracias por recibirme. Se los quiero mucho. Gracias por el platito de comida Caplex. Muchas gracias. Ha sido muy agradable. Ya nos despedimos de este video. Vayan a suscribirse. A seguirme en todas las redes sociales. A seguir a mis amigos también acá abajo. Nos despedimos con el grito de guerra. Nos vemos en el siguiente video con más contenido para que veas tú y tu familia. Chao.